Voy a hacer una breve exposición de los ponentes. Ruth Blasco no podrá estar con nosotros, lamentablemente, que es magistrada de juzgado de primera instancia de la Instrucción de Leganés. Tenemos con nosotros a Gonzalo López-Ebri, que es teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, académico de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Además ha sido profesor de esta casa, han perdido docencia durante 30 años al menos y ha sido preparador durante más de 40 años de oposiciones de ingreso a las carreras judicial y fiscal. Por ello os podrá informar perfectamente también de aquello que os hubiese contado Ruth. Sigue siendo formador en materia fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Tenemos también con nosotros a Bárbara Aranda Carles. Hola, Bárbara. Bárbara es abogada del Estado desde 2005. Fue letrada también del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Actualmente está en excedencia de ese puesto. Empezó trabajando en Alicante. Luego fue nombrada jefa de abogación en Castellón. Actualmente tiene su destino en Valencia. Gracias por dedicarnos también tu tiempo. Y igualmente nos acompaña Cristina Martínez Ruiz. No es la primera vez que lo hace. Es registradora de la propiedad Mercantil y Bienes Muebles. Fue, o obtuvo, o fue distinguida, digamos, con la Orden de San Raimundo de Peñajor. Es coordinadora de oficinas liquidadoras de la Comunidad Valenciana desde el año 2002. Y miembro de la Junta Autonómica del Decanato de Registradores de la Comunidad Valenciana. Tenemos también con nosotros a Enar, que colabora muchas veces con la facultad en estos menesteres. Y se lo agradecemos mucho. En la actualidad es notaria, en la notaria de Vieja, en Lleida. Desde el año 2020, creo recordar. Y antes fue notaria en Alucáser, en Castellón. Que fue su primer destino tras aprobar las oposiciones. Ella estudió la doble titulación Derecho de Administración y Dirección de Empresas. Y siempre, siempre contamos con ella cuando la llamamos para dedicarnos un poquito de su tiempo a estos menesteres. Muchas gracias a todos. En primer lugar, Gonzalo, tienes la palabra, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a la universidad para contar otro año más con mi presencia en este momento. Yo he de reconocer ante vosotros y ante todos los alumnos que llevo más de 40 años de preparador de las oposiciones a ingreso en la carrera judicial y fiscal, y sigo todavía preparando, y hay dos momentos que me son absolutamente insuperables por lo emotivo y, sobre todo, por la responsabilidad que conlleva. Uno es este, cuando me dirijo a los alumnos que están pensando qué es lo que va a ser de todo el resultado de todo el estudio suyo y su porvenir, su futuro y por dónde van a encauzarse. Y otro, cuando me aprueban las opositoras, que son casi todas, y algunos opositores, porque los varones cada vez son menos en esta oposición, y me hacen la pregunta, ¿qué recomendación nos darías antes de empezar el ejercicio de la profesión de juez o fiscal? Pues bien, este momento, con la brevedad del tiempo, quizá empezaré con lo que significa la preparación de la oposición, para no extenderme en lo que significa la labor de juez y fiscal, que eso quizá es más conocido a lo largo de los estudios de la propia facultad y del grado, y con esto intentar evolucionar hasta lo que sea el ejercicio de la función. En la actualidad, la oposición de juez y fiscal es única, es decir, el examen es igual, el programa es igual, y cuando se aprueba la oposición, de acuerdo con el número que se saca, se elige juez o se elige fiscal. Lo que significa que el temario, siendo idéntico, hay que conocer en qué consiste. El temario está integrado por 325 temas, que tienen dos bloques. Un primer bloque de 184 temas, divididos entre constitucional, civil y penal. El penal y el civil son las materias esenciales de este bloque. Y el segundo bloque, dividido entre procesal civil, procesal penal y mercantil. Los procesales son lo más importante y luego está el administrativo y el laboral. Y antes de estos dos ejercicios orales, hay un ejercicio tipo test, para desarrollarlo en dos horas y media, dos horas y 45 minutos, de 100 preguntas, que son también, es un eliminatorio. Es esencial pasar ese tipo test para seguir al siguiente examen. El test no tiene preguntas ni de mercantil, ni de laboral, ni de administrativo. Solo de constitucional, penal, civil, procesal civil y procesal penal. Ninguno de los temas que se estudia en la oposición de judicatura no ha sido visto a lo largo de la carrera. Eso es esencial. Es decir, lo único que tiene la oposición es una profundización, especialmente en derecho positivo y en el ámbito jurisprudencial, de cada una de las materias que se han estudiado a lo largo de la carrera. Esencial es saber el derecho positivo. Preguntas que se producen siempre cuando alguien va a iniciar la oposición. La primera es, ¿esto qué es? Es prácticamente entrar en un centro o convento de clausura. La vida se ha terminado, el mundo ya que he dejado de sonreír para mí. Me voy a hundir en la miseria y voy a vivir toda mi vida con las zapatillas a cuadros y el boatiné puesto, que se decía, pues no, no es esto así. Esto lo contamos los opositores porque efectivamente lo vivimos así. Sí, la viva del opositor es absolutamente fantástica. Fantástica porque es un drama perfecto. Solo existe él, nadie sufre más que en el mundo y el opositor se siente que lo peor que le está ocurriendo solo le ocurre a él. Pero las cosas no son así, son más relativas. Yo esto lo explico cuando inicia en la oposición. Me preguntan esto, ¿en qué consiste Gonzalo? Digo, pues mira, en primer lugar habéis encontrado un trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vais a empezar a trabajar por primera vez una jornada laboral mínima. Ocho horas lectivas. Que ocho horas lectivas reales. No cuentan las horas del teléfono, las horas del tomar café, las horas del descanso y las horas de conversaciones con la familia y demás opositores para contar el drama que se están viviendo. No, las horas lectivas son ocho. Y ya tenemos la jornada laboral. En segundo lugar, es una jornada y adquieres la condición de trabajador que no necesitas darte de alta en la seguridad social. Nada más. Trabajas sin darte de alta en la seguridad social. Un gasto menos. Y lo que es más. Además, cobras. ¿Y qué es lo que cobras? Pues cobras cada vez que le cantas mal un tema al preparador, cobras del preparador indeludiblemente. O sea, es un régimen jurídico muy peculiar, pero comporta ese tipo de actividad. ¿Qué significa, en fin, el ser opositor? El ser opositor significa ni más ni menos que el intentar emplear un esfuerzo absolutamente asequible, pero sobre todo que no se puede nunca alcanzar si no se emplea el tiempo necesario para ello. Que la siguiente pregunta es, no solo el tiempo para estudiar, sino en cuánto tiempo aprueba la oposición. Yo me acuerdo que ese tipo de preguntas las formulamos todos. Yo se las formulé también a mi preparador, claro. La ignorancia del opositor es grandísima, porque no conocemos ni dónde vamos. Le pregunté, oiga, mi preparador se llamaba don Eduardo, un hombre que jamás le estaré bastante agradecido. Y le pregunté, don Eduardo, ¿cuánto tiempo cree usted que tardaré en aprobar la oposición? Y me respondió. Y dice, mire, yo no sé ni siquiera cómo se llama de apellido. ¿Cómo quiere que le dé el resultado a esto? Y esto me lo siguen preguntando y esa respuesta la sigo empleando también. Pero hay algunas pautas, pautas que no son seguibles. Yo tengo opositores que me aprueban en un año, opositores que me aprueban en seis. Por ejemplo, yo tengo opositores que he preguntado a los cuatro hermanos de la misma familia y con el mismo genoma y ninguno ha probado en el mismo tiempo. La media, se puede decir que entre tres, cuatro años acercándose a cinco, suele ser la media que se emplea con un ritmo de trabajo y empleado adecuadamente, utilizado con rigor para aprobar la oposición. Este año, por ejemplo, me han aprobado seis opositores, entre ellos una, la número uno de fiscal de toda España, pues la número uno de fiscal de toda España ha empleado cuatro años y medio. Ha habido opositores que han entrado con dos años y medio, otros que han entrado con tres y otros que han entrado con cinco. O sea, el baremo está siempre oscilando la media entre tres a cinco años. Y la última cuestión que, como recomendación, yo siempre exijo a los opositores. Siempre la calidad antes que la cantidad. Lo que da seguridad al opositor para aprobar al 100% es que los temas tengan contenido. Y contenido rigurosamente técnico. Porque se llevan muchos temas y ninguno sirve para aprobar, eso es absolutamente no hacer nada. Esto significa que hay que llenar una piscina que atope, y esa piscina es el temario, y el agua con la que se llena esa piscina tiene que ser pura y cristalina, de la mejor calidad siempre. Constantemente depurándola y cuidándola. Y cada vez que se va echando agua a esa piscina, que sea de total calidad. De tal forma que si uno lleva medio año o un año y mira la piscina y dice, yo esto creo que no lo aprobaré nunca. Me voy a hundir en la miseria. Y mira la piscina y ve que ya lleva un cuarto de piscina, que el agua es buenísima, que es insuperable, que los temas son magníficos, dice, yo voy a tirar todo esto por la borda, más agua, a seguir. Si por el contrario uno mira la piscina y está llena de piedra, de cieno, de algas por todos los lados, y se oye hasta el colar de las ranas, dice, bueno, esto no hay manera, habría que vaciar la piscina, depurar y volver a empezar. Es calidad, esfuerzo y esperanza, que efectivamente se llega y hay muchísima gente que hemos llegado y todavía conforme más mayor nos hacemos ni siquiera nos lo creemos. En fin, yo no empleo más tiempo en la oposición, después las preguntas sobre la profesión cuando queráis y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente, se trata de Bárbara, Bárbara Aranda, es abogada del Estado. Bárbara, es tu tiempo, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Después de lo que ha explicado Gonzalo de la oposición, poco más hay que añadir. La abogacía del Estado está compuesto de 465 temas, tiene una primera parte dedicada a la parte de derecho privado, que abarca las materias de derecho civil, derecho hipotecario, la parte general y procesal especial, así como también la parte de mercantil y la parte laboral. Ese sería el primer ejercicio, donde se sacan siete bolas al azar y se hace una exposición oral en 65 minutos. La segunda de las partes es la que afecta al derecho público, que abarca los temas de constitucional, administrativo en la parte general y parte especial, financiero también de la parte general y especial, derecho internacional público y comunitario europeo y derecho penal. El esquema es prácticamente similar al primer ejercicio, de suerte que tú sacas siete bolas extraídas al azar y haces una exposición oral durante 65 minutos de esos temas. Posteriormente, tienes un ejercicio de idiomas, el primero es obligatorio, el segundo voluntario, que puedes elegir cualquiera de la Unión Europea, siempre que no repita la anterior, y luego hay dos pruebas prácticas de ocho horas de duración. La primera suele ser un escrito procesal, una contestación a la demanda normalmente, y la segunda suele consistir en un asesoramiento, una manifestación de la función consultiva. Un poco más hay que añadir respecto de la forma de preparación, como bien ha dicho Gonzalo, es un trabajo, son ocho horas y una media estimada de cuatro o cinco años es bastante factible. Quizá me voy a centrar más en el trabajo, un poco porque la abogacía del Estado es el gran desconocido, muchas veces piensan que somos abogados de oficio, otras veces nos limitan a lo mejor a una serie de funciones y no ven todo el espectro al que abarcamos, el asesoramiento jurídico, representación y defensa, tanto en juicio como fuera de él, de todos los órganos del Estado, incluido todos los órganos constitucionales, corresponde a la abogacía del Estado. Esa representación y defensa se desarrolla tanto en el ámbito de la administración interna, administración estatal, periférica, como también en el ámbito de la administración exterior. Es decir, tengo compañeros destinados tanto en los ministerios como en los órganos jurisdiccionales a nivel central, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, en la administración periférica, como puede ser aquí en las comunidades autónomas, así como en la administración exterior, tanto representación y defensa como asesoramiento jurídico en embajadas, como también en los tribunales internacionales o incluso en los tribunales comunitarios. Por eso, quizás, lo que más me gusta destacar de nuestra profesión es que podemos estar en cualquier sitio y tocamos todos los órdenes jurisdiccionales y cualquier tipo de manifestación en derecho. No solo nos limitamos a los pleitos, que es muy divertido y es muy entretenido, pero también puedes asesorar las elaboraciones normativas, puedes asumir el asesoramiento jurídico de ministerios. Entonces, quizás lo destacable de la profesión de abogacía del Estado es la enorme variación que tienen sus funciones, porque no te encajonas en un mismo orden jurisdiccional o en una misma función, sino que puedes ir variando en una determinada temporada. Yo ahora, por ejemplo, estoy destinada en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Mis funciones prácticamente ahora son consultivas, de forma puntual he llevado en la agencia tributaria funciones contenciosas, tanto procesos penales como sociales, contenciosos o civiles. Sin embargo, cuando estaba destinada en la Abogacía del Estado, en Valencia, dada precisamente su tamaño, pues me dedicaba más al delito fiscal. Es lo que yo al final he estado más especializada y es lo que más he llevado, delito fiscal. Sin embargo, cuando estuve en Castellón, el asesoramiento jurídico de toda la provincia asumía también funciones en la jurada de expropiación, en la autoría portuaria, respecto de todas las delegaciones. Por lo tanto, es tanta la variedad que tienen las funciones que desarrollamos que quizás es el mayor atractivo a la hora de poder trabajar. Me centraría un poco en eso. Muy bien, muchísimas gracias, Bárbara, también por tenerte al tiempo y por lo interesante de tu información. Pasamos ahora a Cristina Martínez. Cristina Martínez es el Estado de la Propiedad Mercantil y Bienes y Muebles. Tiene la palabra, Cristina, gracias. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, muchas gracias por contar conmigo para explicar y para un poco acercar lo que es el trabajo de los registradores y la oposición de los registradores. Es un placer hablar después de Gonzalo y de Bárbara porque ya han contado muchas cosas y la verdad es que estas oposiciones tienen en común muchas cosas, porque la manera de preparar es semejante. Con lo cual, los alumnos que nos estén escuchando se van a poder ir con una idea próxima de lo que son las oposiciones. Voy a, en primer lugar, hacer una consideración general de la oposición y luego también una explicación de lo que hacemos, de lo que somos. En primer lugar, la oposición es al cuerpo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Es decir, en una oposición te des a la posibilidad de ejercer en tres registros. Registro de la propiedad, registro de la propiedad inmobiliaria, registro mercantil, que es el registro donde se deja constancia de los actos que realizan los empresarios, individuales o colectivos, y el registro de bienes muebles, que es un registro de titularidad y gravamen sobre determinados bienes muebles. Por lo tanto, oposición única y luego, cuando apruebas cada concurso, pues decides a qué registro accedes. La oposición, más o menos, es cada dos años. Ahora mismo está desarrollándose una oposición, está en el segundo ejercicio y si todo sigue como hasta ahora, lo normal es que la siguiente oposición fuera convocada para empezar en septiembre del año 2022. Digo si todo va como se supone que tiene que ir, porque, claro, pueden venir circunstancias excepcionales como esta que estamos sufriendo y no se sabe. Y eso, pues, influye, evidentemente, porque la oposición que el año pasado tenía que haber empezado en marzo, justo unas semanas después de la declaración de estado de alarma, se pospuso y empezó en septiembre, lo cual, evidentemente, pues ha implicado un retraso. Por lo tanto, en principio, para septiembre de 2022, si no pasa nada, sería la siguiente. Son 50 plazas cada vez que se convocan. La oposición se realiza en Madrid. Los temas son 349 temas en total. Son cuatro ejercicios. Dos ejercicios orales y un ejercicio escrito. Los tres primeros ejercicios son eliminatorios y el cuarto ejercicio no es eliminatorio. Los dos primeros ejercicios son orales y son semejantes a la que han contado, ¿vale? El primer ejercicio, la parte gruesa, es el civil. En total son 219 temas entre civil, mercantil, administrativo y procesal. Y el segundo ejercicio son 130 temas, el grueso y lo importante es hipotecario. Y luego tenemos otras dos materias que son fiscal y notarial. Es importante que en el primer ejercicio, en el civil, los 125 temas se han unificado con 125 primeros temas también de civil de notarías. Por eso hay opositores que si van a una oposición o van a otra y les suspenden en una, pues por lo menos la parte gruesa del primer examen oral lo tienen porque es igual. Lo único que cambia es los tiempos porque los temas de civil en el caso de registro son 17 minutos, mientras que en el caso de notarías son sobre 18 minutos. La mecánica de los orales es que uno llega allí a la, porque bueno, también un poco para que los alumnos se pongan en posición, pues son unas salas medianamente, ni muy grandes ni muy pequeñas, donde hay un tribunal que está encima de una pequeña terima y luego hay una sillita con una mesa donde el opositor habla. El opositor entra y hay un bombo, que es como el bombo de los bombos de la lotería, pero en pequeño, como el bombo del bingo, ¿vale? Uno le da vueltecitas, saca las bolitas y ahí están los números. Y esos números son los que, como dice Barba, determinan por azar cuáles son los temas que te tocan. Te dejan cinco minutos, tú te haces un breve esquema y luego durante una hora haces tu exposición. La forma del examen oral es igual en todas estas oposiciones. Funciona con que cada tema tiene, los temas tienen unos tiempos y vas con unos conómetros. Un conómetro con el que haces el tiempo total y otro con los que vas haciendo los tiempos parciales. Esto puede parecer muy difícil e imposible, pero no lo es. Y luego el escrito es seis horas de desarrollar un documento que te presentan, que tiene defectos y tú tienes que calificarlo y explicar lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, explicar y fundamentar el porqué. ¿Cómo se estudia esta oposición? Pues se estudia al igual que han comentado. Estas oposiciones necesitan un preparador. No se pueden preparar a nivel particular. Necesitas un preparador que te guía, te da los temas y de manera semanal, pues uno se tiene que estudiar X temas y llevarlo. Y la manera de estudio es a través del sistema que se llama de vueltas. Vueltas quiere decir que uno coge una materia, por ejemplo, coge civil y empieza haciendo X temas, pues seis temas a la semana. Eso te lleva X meses la primera vuelta. Luego los vuelves a retomar, como ya te lo has estudiado, pues si te había llevado, pongamos cuatro meses, pues al estudiarte luego te lleva dos meses. Luego otra vuelta, te lleva un mes, a la siguiente dos. Y así se hace y parece increíble, pero se hace y al final se acaba llevando todo el temario en muy pocos días. Porque evidentemente tienes que ir haciendo vueltas, vueltas, vueltas y ajustando hasta el día que lo llevas. Pero digo lo mismo, puede parecer difícil, pero para eso está el preparador, que es el que te guía y el que te va indicando, pues, y el que va viendo el ritmo que llevas y cómo se organiza, ¿vale? Además, ahora en el Colegio de Registradores está muy bien organizado porque los dos orales tienen un sistema de doble llamada. Tú puedes presentarte al primer llamamiento o al segundo llamamiento. En función de cómo vayas o cómo te encuentres, pues puedes decir, pues mira, dejo el paso del primer llamamiento y voy al segundo. Con lo cual, en la página web se apuntan los opositores que se hacen los llamamientos y te apuntas para decir que tú quieres ir al primer llamamiento y así el tribunal organiza los días y por lo menos sabes el día es que te tienes que examinar, que antiguamente no se sabía, porque el tribunal no sabía los que iban a presentarse en primera vuelta o en segunda. Con lo cual esto ahora, pues, por fortuna está mejor organizado. ¿Cómo se estudia? Pues como han explicado, se suele estudiar más o menos seis días a la semana y un día más o menos libre. La jornada de trabajo, como han explicado, exactamente lo mismo. Y sí que es importante también, yo no lo hice y por eso recomiendo hacerlo y es que hay que hacer algo de deporte. Es decir, la cabeza la tenemos machacada, pero estamos todo el día sentados. Bueno, yo, por ejemplo, estudia también mucho de pie andando, ¿vale? Pero realmente estás, la cabeza te explota, pero el cuerpo no y entonces a veces que te metes en la cama y no descansas. Entonces, sí que es necesario sacar algo de tiempo a la semana y hacer algo de ejercicio. Y efectivamente, parece, cuando estás metido ahí es, lo ha descrito perfectamente Gonzalo, el drama del opositor, ¿no? Es realmente un drama, pero no pasa nada, hemos sobrevivido. Aquí nos veis, somos todas personas perfectamente normales y que hemos vivido nuestro drama como todo el mundo vivió su drama, pero sin ningún problema. Son oposiciones duras, todos los que hoy estamos aquí, ninguno nos vamos a engañar, son oposiciones duras, pero son oposiciones en las que luego el trabajo es realmente muy bonito, muy reconfortante. Yo creo que los dos compañeros que han hablado, tanto yo como luego Enar, si algo transmitimos es la pasión por nuestro trabajo, lo que nos gusta en nuestro trabajo y el esfuerzo ha tenido su recompensa. Y además hay que tener en cuenta que estas oposiciones suponen, es como una especie de puzzle. Durante la oposición uno va teniendo piezas por la cabeza y durante la carrera exactamente lo mismo, pero las piezas no ensamblan. Y cuando uno va adentrándose a la oposición, de repente las piezas ensamblan, encajan. Entonces, no hay que pensar que hacer estas oposiciones de este nivel, si no las apruebas, es tiempo perdido. No, en absoluto. De verdad, si has aprovechado la preparación y has estado tiempo trabajando, de verdad, no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido, al fin y al cabo, en tu preparación. ¿Qué hacemos los registradores? Pues los registradores, como os decía, podemos hacer cosas diferentes, aunque semejantes, en tres registros diferentes. El registro de la propiedad tiene por objeto generar seguridad jurídica en el tráfico y, además, dar publicidad de todo aquello que está contenido en el registro. Por lo tanto, en el registro de la propiedad inmobiliaria tiene por objeto todos aquellos negocios jurídicos sobre bienes inmuebles. El registro mercantil, como comentaba, tiene por objeto toda la constitución, transformaciones, fusiones, nombramientos de administradores, todo lo relativo a los empresarios individuales o colectivos. Y el registro de bienes muebles, pues tiene por objeto todo lo que es el tráfico sobre determinados bienes muebles y los gravámenes sobre el mismo. Es un trabajo muy bonito también, o sea, realmente, el ámbito del derecho que tratamos, aunque pueda parecer que eso no es derecho privado, no es así. Es un ámbito muy amplio. Realmente, es un trabajo muy interesante, donde hay también una labor de asesoramiento de información al público muy importante. Nosotros somos funcionarios, pero desde un punto de vista organizativo somos como si fuéramos empresarios individuales, ¿vale? Por lo tanto, nosotros contratamos a la gente, alquilamos los locales, nos organizamos, con lo cual es, por un lado, también una ventaja, porque te permite organizar de una manera más eficiente el trabajo. Y, por ejemplo, si tienes picos de trabajo, mañana viene a trabajar una persona nueva, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la parte de funcionario y luego la parte de profesional, de profesional independiente. Por lo tanto, somos un ser un poco mix. El Colegio de Registradores beca a alumnos para que puedan hacer la oposición y, por lo tanto, ahí tenéis toda la información. De nuevo, muchas gracias a la universidad por contar con nosotros y a vuestra disposición. Gracias, Cristina. Pues ahora con nosotros a Enar. Enar es notaria y nos va a decir un poco lo que ella quiera, ¿no? Lo que considera mejor para vosotros, los alumnos de la Facultad de Derecho. Hola, bueno, muchísimas gracias por contar conmigo un año más. Y, nada, realmente, como decía Cristina, nuestras oposiciones son muy paralelas. Una vez que se aprueba la carrera y decidimos, voy a opositar a notarías, pues lo primero que hay que hacer es buscar una academia porque no son oposiciones que se puedan preparar de forma libre. Hay que buscar una academia de oposiciones y todas las provincias de España tienen un colegio notarial y todos los colegios notariales, prácticamente todos, tienen academia. Una vez que entramos en la academia, la academia nos va a proporcionar tanto el temario como los preparadores. Normalmente se tienen dos preparadores, ¿vale?, para que te vayan enseñando y explicando a dos personas diferentes. Entonces, hay que tener también en cuenta que, al igual que decía Cristina, para registros en notarías, existen becas también. Hay becas que cubren la totalidad del coste de la academia. Incluso hay algunas becas que, además de pagarte la academia, te dan una pequeña ayuda pues si no tienes medios para estar todo ese tiempo que hay que estar estudiando. Eso es así porque no es compatible con ningún otro trabajo. Es decir, son jornada de me levanto, estudio, como estudio, hago un poquito de deporte y me voy a la cama. Y así, pues hasta que se aprueba la oposición. En cuanto al temario, es paralelo al de registro de la propiedad. Tenemos un total de 348 temas. Son un primer ejercicio, que es oral, que son los temas de civil y los temas de fiscal. Un segundo ejercicio oral, que son los temas de mercantil, hipotecario, notarial y procesal administrativo. Y luego el caso práctico, que en el caso de notarías consiste en resolver una serie de problemas que surgen dándoles una solución jurídica. Y luego ya el cuarto ejercicio, que al igual que decía Cristina, pues ya no es eliminatorio, sino que, bueno, simplemente puede ser para colocar en el escalafón. El tiempo que invertimos en aprobar la oposición o en no aprobarla, al igual que decía Cristina, no es tiempo perdido. No solo porque sí que es verdad que desde los despachos de abogados el hecho de que tú hayas estado 3, 4, 5 años y tengas ese conocimiento del derecho civil y mercantil, pues es muy favorable a la hora de contratar. Y también esa formación, si luego no se llega a aprobar, es muy útil para entrar a trabajar en una notaría, no en este caso como notario, sino como personal al servicio de la notaría, ¿vale? Que es otra salida profesional que se puede hacer una vez aprobado derecho. Si no queremos estudiar la oposición de notarías, pues podemos tratar de trabajar en una notaría como oficial de la notaría o como administrativo de la notaría. No hay, como tal, una formación oficial de notarías. Hay cursos que ofrecen los distintos colegios notariales o se pueden ir haciendo. Y, bueno, pues al final es tener una buena formación de derecho, ir haciendo ciertos cursos y empezar a trabajar en una notaría y ir cogiendo experiencia laboral también en ese tema. En cuanto a la oposición de notarías, la periodicidad es paralela a registros. Normalmente ahora lo que se trata es de una convocatoria de registros, una convocatoria de notarías y así más o menos pues para que cada dos años puedan presentarse, bueno, cada año más o menos, a notarías o a registro y si no apruebo una, pues puedo ir a la otra oposición. El número de plazas en notarías es de 100 plazas, de las cuales 10 se reservan siempre a personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues unas 90 plazas que salen eso cada vez más o menos dos años. El tiempo de aprobar la media, pues es paralela a las medias que han dicho los compañeros, pues los cinco o seis años de registros o de judicaturas, pues hay oposiciones en que sale gente que lo hace más rápido y otras oposiciones en que se tarda un poquito más. Todos hemos oído que lo típico del opositor que recita los temas de carrerilla, que se lo sabe literal, la literalidad de los temas no es obligatoria, se puede aprobar notarías sin saberse literales todos los temas, pero es algo que se acaba adquiriendo por el sistema de tiempos para cantar los temas. Es decir, si yo tengo 18 minutos para cantar un tema de civil y me lo he estudiado tantísimas veces, acabo diciéndolo siempre casi de la misma manera, porque es la manera de cuadrarlo mejor en el tiempo. Y además es que el código civil está tan bien redactado, sobre todo en los artículos antiguos, que es prácticamente imposible resumir un artículo del código civil. Lo más fácil, lo más cómodo y lo mejor explicado es la propia redacción que da el código. Entonces, a veces la literalidad que parece que asusta mucho es algo que ayuda al opositor y le facilita el llevar el tiempo en el tema y el explicar bien el contenido del tiempo, pero en todo caso no es obligatorio, es decir, se puede aprobar explicando las cosas con tus palabras. Y en la cuestión de los tiempos, que también parece que agobia mucho y que es imposible conseguir cuadrar en tiempo los temas, pues es una cuestión de práctica como todo. Una vez que has dado tantas vueltas a los temas y lo sabes tan bien, pues prácticamente milimetras el tiempo en el que vas a acabar contando el tema. Entonces, bueno, pues animar a todos los estudiantes que estén pensando en opositor a notarías. Lo mismo, si alguno quiere contactar conmigo, pues por cualquier cosa tienen mi contacto. Y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias, Enar. Gracias por los detalles y los consejos que has dicho sobre la forma de preparación de estas oposiciones. Y, bueno, pasamos ahora al turno de preguntas. Por favor, quien quiera intervenir puede utilizar el botoncito de levantar la mano. Bueno, le daré voz, le cambiaré a modo participante y rogaría que se presentase porque solo aparece vuestro número. Entonces, decir, pues soy de tal curso de Derecho. ¿Vale? Gracias. Hay una mano levantada. Ahora, un segundito solo. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel Castaños y estudio quinto curso de Derecho. Bueno, en primer lugar, gracias, ¿vale? Porque la verdad que ha sido muy interesante. Y sí que es cierto que yo tenía dos cuestiones, ¿vale? Una para Gonzalo, bueno, perdón, dos para Gonzalo y luego ya una tercera para Cristina. Para Gonzalo, le voy a preguntarle sobre el desarrollo del examen de la oposición. Por ejemplo, si uno supera el test o una prueba oral de las que hay, pero no la inmediatamente ulterior, ¿se debe comenzar desde el inicio la siguiente vez o se acumula, por así decirlo? Eso por un lado. Y luego la segunda cuestión sería básicamente en torno al conocido como quinto turno, para acceder como magistrado. Y ya para Cristina, dejando a un lado estas cuestiones, sería lo que ha comentado del certificado de opositor. Porque sí que había escuchado algo alguna vez al respecto, pero no sé si se exige un cierto tiempo de oposición, si haber superado alguna fase o, en fin, alguna situación análoga, ¿no? Y eran un poco esas tres cuestiones, pues, las que me habían surgido. Así que muchas gracias de nuevo y un cordial saludo a todos. La pregunta que me ha formulado la primera me sirve también para decir dos cuestiones que no había antes evidenciado. Primero, que las oposiciones para ingreso en la carrera judicial y fiscal son de convocatoria anual y que el promedio de las últimas plazas que se están convocando son de 300 plazas cada año. La última que ha sido convocatoria a finales del mes de diciembre, para el 2021, han sido de 300 plazas también. En cuanto a la reserva de ejercicios, eso lo hubo. En el momento en donde sacabas en el primero y el segundo ejercicio una nota superior a la media de los aprobados, te reservaban el ejercicio y ya solo tenías que examinarte del tercero. Eso ya no lo hay. Yo, como preparador, he de decir que me alegro. Me alegro porque no he tenido la desdicha de que ninguno de los de reserva de plazas que he tenido haya suspendido. Pero sí que conozco gente que ha suspendido, no obstante, y eso ya te provoca casi dejarte la oposición. Porque cuando vas a reanudar los otros dos ejercicios, ya ha pasado tanto tiempo que no estás casi al día. Eso es una falacia, prácticamente, que te pone en una situación de riesgo muy, muy complicada. En estos momentos no existe ya, por lo tanto, ese riesgo. Cada ejercicio es eliminatorio y apruebas o no apruebas, y si aprueban los tres, ingresas, y si no, ya no hay otra posibilidad. Y en cuanto al quinto turno, es algo a lo que no me he dedicado, porque ya es otro supuesto en donde se habla ya de juristas, de reconocido prestigio, y entrando por otra vía, que si tú tuviera que hablar de este turno, estaría hablando de algo que desconozco con el rigor que os merecéis, y yo me parece que ya tengo un tipo de actividad y de dedicación, que para hablar de lo que no conozco, lo mejor es ser responsable y no entrar en lagunas absolutamente oscuras para mí. Cristina. En relación al certificado que os he comentado, no hay nada por escrito y no hay nada estipulado. Es decir, el preparador sabe, porque ha tenido tiempo a su opositor, a su cargo, y sabe si puede certificar que esta persona tiene conocimientos, no tiene conocimientos, si ha aprobado un ejercicio o no lo ha aprobado. Es decir, no es nada ni oficial ni tasado, sino que cada preparador, en función de lo que ha hecho el opositor, pues emitirá una especie de carta de recomendación, al igual que lo puede emitir cualquier empresario de un empleado que haya, de una persona que haya trabajado para él. Evidentemente, pues hay opositores de los que yo no hubiese hecho ninguna carta, pues porque no, pues porque realmente no trabajaban, y para poner lo que pensaba era mejor no poner nada. Con lo cual, pues la respuesta es que depende, depende del trabajo que haya hecho el opositor y, por lo tanto, es lo que reflejará el preparador en su carta. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión más? Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Kiko, soy estudiante de la Facultad de Derecho, de último grado, cuarto grado, y me gustaría hacerle una pregunta a Gonzalo en tema de los exámenes, ¿dónde se realizan? ¿O eso depende? Sí, no, no. Depende relativamente, porque este año, por lo que al primer ejercicio se refiere, algunos se realizan en Valencia. De acuerdo con la circunscripción, en donde está y vive el opositor y solicita la distancia, se van realizando en distintas localidades. Valencia, por ejemplo, nos tocaba examinarnos en Barcelona para el primer ejercicio de test. El test sí que va diseminado por todas las comunidades autónomas. Este año ya, una de las elegidas ha sido Valencia. Pero los ejercicios orales se realizan todos en el Tribunal Supremo, no hay otro lugar. Y en cuanto al espacio donde se realizan, yo, a diferencia de lo que hablaba mi compañera y amiga la registradora, el espacio sí que efectivamente es componente. Y luego mi siguiente pregunta es, ¿academias, dónde nos podríamos informar para depositar a adjudicaduras? En este caso, como para juez. Sí, para academias, yo no, existen, creo que existen también academias, pero yo solo conozco también la otra versión de preparadores individuales. Información no hay, o sea, prácticamente que yo conozca, publicitada en ningún sitio. O sea, somos preparadores, yo, por ejemplo, soy un preparador compatibilizado para preparar oposiciones. Y, bueno, el que se quiera poner en contacto conmigo para preparar las oposiciones, pues bien, obtiene mi teléfono, o bien obtiene mi correo electrónico, o bien donde trabajo en la Fiscalía del Tribunal Superior, y se pone en contacto conmigo y por este sistema. Pero no hay ningún lustrado público de opositores, de preparadores, que sea oficial, que esté prácticamente, se van conociendo los preparadores conforme uno va entrando y relacionándose con el ámbito de la carrera fiscal o de la Administración de Justicia del lugar donde prepara. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Me llamo Jade y soy estudiante de cuarto de Derecho y Criminología y también tenía una pregunta para Gonzalo. Le quería preguntar un poco sobre el tema de las becas mientras está opositando y si en caso que se suspenda la primera vez, si se retiraría la beca y se debería devolver o no. Muchas gracias. En estos momentos, ha habido becas para preparar la oposición a la carrera judicial y fiscal, pero que los otorgaba en algunos momentos el propio Centro de Estudios Jurídicos y otras veces la Generalitat. Pero ahora no conozco que existan becas para la preparación de la carrera judicial, convocatorias oficiales, de centros oficiales. También le he de decir que yo no conozco todavía tampoco a ningún preparador que por razones económicas deje de preparar a nadie. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Había alguna otra persona que quería preguntar? Hola, soy María y soy estudiante de cuarto curso de Derecho y me gustaría saber si Gonzalo podría facilitarnos algún correo electrónico o alguna manera para poder comunicarnos con él para las personas que queremos hacer oposiciones a judicaturas. Si quieren, lo doy. O sea, no tengo tampoco ningún inconveniente. El correo electrónico, además, míos fáciles. López Ebrí Gonzalo, arroba gmail.com Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Saez y soy estudiante de cuarto de Derecho. Entonces, mi pregunta también iba para Gonzalo. Mi pregunta es, cuando se habla de cantar los temas, si es necesario aprenderse los artículos tal cual, de memoria, o si hay algún tiempo para poder explicarlos e integrarlos a nuestra forma. En primer lugar, el aprenderse el Derecho positivo literal, aparte de que, como ya han explicado, mi compañera de notaría lo ha explicado muy claramente, es más sencillo aprenderse el artículo tal como está escrito el Derecho positivo que estar recomponiendo el texto. Y te voy a explicar por qué. Si el secreto de la oposición es pasar muchas veces por el mismo sitio, lo de la noria, hasta que al final te lo aprendes, si cada vez el artículo que te aprendes es diferente, siempre estás en la primera vuelta del artículo. Si tú tienes un texto, que es la fotografía del texto del artículo típico y literal, como está en el Código Civil o en el Código Penal, y te lo aprendes así, cuando pasas a la segunda vuelta, le das la vuelta a la misma fotografía. A la tercera, a la misma fotografía. Y cada vez la fotografía la tienes entera. Pero si la fotografía primera, la desdibujas. Y ya le quitas dos árboles. Entonces, a la fotografía, a la vez que pasas por la segunda fotografía, le cambias un árbol y le pones otra, nunca se adquiere la seguridad de qué es lo que dice el Derecho positivo. Y luego vas a un ejercicio de tipo test, que te están preguntando absolutas delicadezas sobre el Derecho positivo, que es en todo caso, más, en algunas ocasiones, nunca, interviene uno o interviene en tres y luego tienes el Derecho positivo aprendido tal cual, el test se va por la borda, porque te marean en un segundo. La literalidad es conveniente, pero es que es más fácil la literalidad que la composición, autocomposición del artículo. Porque con esa literalidad después uno puede brillar desarrollándola. Muchas gracias. Adelante, la siguiente persona que estaba en turno. Buenas tardes. Soy Carmen, alumna de cuarto de Derecho y mi pregunta iba para don Gonzalo. Estoy interesada también en realizar la posición de judicaturas y quería preguntarle si usted recomienda alguna técnica en concreto para estudiar. Sobre todo, recomiendo la técnica que usted haya empleado hasta ahora, que supongo que no debe haber sido mala para llegar al momento donde está. Y a partir de ese momento, ocho horas, y que el preparador al que vaya le vaya dirigiendo exactamente qué tiene que hacer para que los temas tengan calidad, para que los temas dentro de esa calidad también tengan tiempo y que cuando usted exponga sea inteligible lo que dice y sobre todo no estrese al auditorio. Porque como el auditorio son todos enemigos, todos los del tribunal, si lo estresa usted al tribunal, tenga por seguro que la pagará usted. lo mejor es que lo lleve tranquilo y al paso y cuando ya estén convencidos de que usted sabe, entonces le mete alguna cosa así que no sea muy rara, que a lo mejor no se la pillan. Pero como los tenga el pairo oyéndole, sale mal la cosa. Muchas gracias, Gonzalo. Charo, antes de que cierres la mesa, me gustaría dar una breve información a los estudiantes. Primero, vamos a habilitar un correo electrónico en la facultad para que aquellos que tengáis preguntas que por razón de tiempo no hayáis podido hacer, nos las transmitáis. Nosotros las haremos llegar a nuestros ponentes y si ellos pueden darnos una contestación, os la comunicaremos y así resolvéis vuestras dudas. Siendo que muchas gracias, Gonzalo, Bárbara, Cristina y Ennar. Muchas gracias por vuestra colaboración siempre generosa y desinteresada y por ese tiempo que siempre os robamos, os pedimos y siempre nos dedicáis. Nos vemos en el que viene. Si Dios quiere que sea esto presencial y no tengamos que vernos solo a través de la pantalla, sino que podamos hacerlo en una sala llena de alumnos y todos juntos.